hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina hoy este día quiero enseñarte cómo preparar esferas explosivas como les llamo le llaman popping boba puedes hacerlos de tantos sabores especialmente los sabores que más les encanta a tu familia pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes para preparar esta refrescante y deliciosa limonada de perlas de maracuyá estos son los ingredientes limones azúcar una pizquita de sal los dos ingredientes especiales para preparar las perlas de maracuyá agua serope de maracuyá perlas de maracuyá y por supuesto para hacerlas manos a la obra preparar esta delicia refrescante casera aquí voy a empezar primero preparando las esferas explosivas miren aquí tengo media taza de agua voy a agregarle media taza del sirope de maracuyá y vamos a agregarle media cucharadita cucharadita de este polvo esto es lo que va a hacer que la esfera se forme mira nomás por supuesto que la voy a agregar aquí y la voy a incorporar muy bien con una miserable o con la maquinita de mano porque si puedes observar si solamente la tratas de mezclar no se va a incorporar necesitas que tener una maquinita o ponerlo en el vaso de la licuadora por unos tres minutos sin parar hasta que se incorpore y se hagan bastantes burbujas en esta mezcla esto es muy importante que esté bien incorporado mira cómo queda queda bastante bombitas en toda esta mezcla y de aquí la vamos a pasar a otro vasito donde vamos a taparla y no la vamos a llevar a la hielera por unas cuantas horas más o menos cuatro horas después de las cuatro horas pues esto ya va a estar listo para empezar a hacer nuestras esferas de boba aquí estoy agregando dos tazas de agua y voy a agregar este polvito que es muy importante vamos a utilizar dos platitos un agua regular y esta que le estoy agregando el calcio aquí le voy a agregar dos cucharaditas de calcio mira se lo vamos a agregar lo vamos a incorporar muy bien y lo vamos a dejar reposar asegúrense que el polvito se haiga desuelto completamente antes de que ustedes empiecen a hacer sus esferitas miren aquí lo reservo ya aquí de este lado les muestro que tengo aquí en donde voy a agregar toda la mezcla de la maracuya y así voy haciendo las esferitas esto si se lleva su tiempo tengan paciencia porque aquí como ves vas a durar una media hora o un poquito más haciendo estas esferitas pero te comento que te van a quedar riquísimas y deliciosas después que las pases por esta agua que tiene el polvito calcio cuando ya estén las esferitas las vas a pasar a un plato con agua regular mira qué esfera tan más grande hice la hice así para que veas cómo se forma y cómo explota mira aquí tengo todas las esferitas en agua regular esta agua no tiene calcio aquí voy a ir agregando un poquito del sirope de maracuya y voy a agregar todas esas esferitas que ya están en la agua regular mira no más qué belleza mira qué precioso se ven estas esferitas que explotan cuando las consumes aquí las voy a pasar a este platito las voy a tapar y me lo voy a llevar hacia la hielera mientras que empiezo a preparar la azúcar para nuestra limonada mira no más cómo queda vamos a taparlo y no lo llevamos hacia la hielera esto sí se lleva a su tiempo pero esta agua fresca queda riquísima aquí tengo mi jarrita voy a agregarle una taza de azúcar una taza de agua y no lo llevamos hacia la estufa lo vamos a cocinar hasta que el agua se haya completamente esté transparente el azúcar se haya desuelto a la perfección esto sí se lleva más o menos unos cinco a seis minutos a fuego mediano mira aquí el agua ya cambió de color ya está hirviendo cuando empieza a romper el borde déjala unos dos minutos más y después apaga la para que llegue a tiempo ambiente de este lado tengo mis limones orgánicos de mi jardín y voy a ir cortando los y sacándole todo ese rico y delicioso juguito de limón te muestro que con esta cosita se le sale el jugo completamente a el limón mira no más que fácil es en realidad esta cosita te saca de apuros y la puedes comprar en cualquier supermercado esta yo la compré en la tienda walmart te muestro cómo deja mira la pura tecatita y no tiras nada y ni desperdicias nada del jugo de limón mira no más aquí voy a continuar sacándole el jugo a todos los limones hasta la boca se me hace agua y te muestro cuando haya terminado más o menos voy a utilizar una taza y media de jugo de limón aquí de este lado tengo ya la jarra con agua voy a agregarle el jugo de limón primero después voy a agregar el sirope de azúcar que preparamos que ya está a tiempo ambiente no se les olvide la pizquita de sal la pizquita de sal te va a ayudar para que levantar los sabores que tú le agregues a esta limonada pues aquí la voy a incorporar muy bien aquí ya estoy lista para preparar un vaso con mis esferas de maracuyá mira no más se ya tú decides si le quieres agregar hielo a esta jarra pero ahorita quiero empezar preparando mira agregándole en el fondo de este vasito el sirope de maracuyá bastante hielo y voy a agregar aquí las esferas de maracuyá explosivas también voy a agregar el jugo de la limonada de limón mira no más te comento que esto te queda tan refrescante tan rico y tan delicioso que vas a continuar preparando estas esferitas si tienes pequeños en casa invítalos a la cocina para que te ayuden a preparar estas esferitas que cuando las estás consumiendo te explotan en la boca y sueltan ese rico y delicioso sabor de maracuyá mira no más ya llegó la calor vámonos a refrescarnos con esta delicia casera si te gustó y te encantó esta receta te invito a que te suscribas seas parte de mi familia y me regales tu like a ti no te cuesta nada regalarme tu like a cambio a mí me ayudas un montón lista estoy para la presentación si se te antoja prepárate estas esferas de maracuyá caseras ya no hay excusa ya puedes preparar estas esferas bobas explosivas caseras mira no más que delicia listo estoy para la presentación nos vemos en un poquito amigas amigos aquí ya he terminado con esta delicia refrescando que ya ahora ustedes pueden prepararlo en casa permiso una delicia casera bien refrescante y bien deliciosa familia preciosa que puedan preparar y se puedan refrescar con gloria en la cocina prepárense esta limonada de mara de perlas de maracuyá casera si te gustó y te encantó esta limonada riquísima y refrescante te invito a que te suscribas me regales un like compartas este vídeo en las redes sociales con amigas con amigos con seres queridos para que gloria en la cocina siga creciendo no se te olvide a presionar esa campanita y si ya la presionaste déjala activada así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta vas a ser notificada y notificado antes de despedirme yo les deseo mucho amor y paz los quiero un montón gracias por ser parte de gloria en la cocina yo me quedo refrescándome con esta limonada de perlas de maracuyá una limonada perfecta para este tiempo de calor nos vemos pronto adiós